Cucharón viajero, la historia detrás de cada plato. ¿Qué se necesita para un buen mute? Papita amarilla, también tengo el picado, el cilantro, el perejil, el ramayapio. Este es el negocio de la 3B, bueno, bonito y barato. El buen frío, el frío del carramanto. Bueno, vamos por el maíz y ya vamos también por las carnes. Sigan viendo el Cucharón viajero para más recetas y esta semana con el mute santandereano. Estamos encantados en la Plaza Central de Bucaramanga. Nos recomendaron un sitio que se llama Distribísceras. Es en el tercer piso de la Plaza de Mercado Central. Porque el mute santandereano se distingue, es por la cantidad de vísceras que tiene. El callo, el cuajo, el libro, la canuta. Nos vamos ya para el cuarto piso a preparar el delicioso mute. Acá en la plaza piden este plato con mucha frecuencia el mute. Sí, es bastante típico. Ya tenemos todo, ¿cuánta agua le vamos a colocar para esta cantidad? Para esa cantidad, un poquito más de la mitad. Tendría un tiempo determinado entre 45 y 50 minutos porque lleva par. Y las cosas buenas se hacen esperar. Valió la pena, esto huele delicioso, está muy rico. Espero que ustedes también estén antojando. Este sería el toque perfecto para un mute santandereano. La arepa de maíz pelado. Ahora sí que quedó santandereano. Cuando vengan a Santander, cuando vengan a Bucaramanga, pregunten por el mute santandereano. Lo pueden degustar acá en la plaza central de Bucaramanga.